Hola amigos, el día de hoy les traigo tres paquetes que me llegaron como pueden ver ya los abrí, pero fue para checar que vinieran las gorras que pedí pues me asunté un poquito, pero ya estamos de vuelta, así que vamos a empezar a sacar las gorras mientras tanto yo les voy a ir explicando unas cosillas que probablemente tengan la duda ya que en instagram seguido me preguntan sobre gorras, entonces en un tiempo me preguntan que gorras tengo, ya les mando la foto, la información, lo del envío y tiempo después me preguntan por una gorra en específico, entonces la medio del tiempo las vendo y a veces no y así, entonces si te gusta una de las gorras que va a salir aquí te recomiendo que vayas a mi instagram a preguntarme sobre la disponibilidad ya que este video lo verás dos días después de haberlo grabado así que pues otro punto sería el mayoreo, también tengo el mayoreo así que voy a mostrarles por tipo de gorra, les voy a mostrar las deltas, luego la snapback, las multicam y las clásicas y otras que tenía por ahí, entonces amigos les voy a mostrar de una por una para que las vean para que las vean por detrás 10% original voy a traer el detallito aquí abajo en México esta que es una de las navas vendidas y solicitadas esta con el logo de la guitarra me parece rojo rojo una belt una bisacateca una bisacateca y esta que también me pide mucho como se ve ahí se alcanza ahí por detrás por detrás uno de los que son galleros todo eso esta, esta chica entonces tenemos las snapback de esas solo me llegaron dos luego esta me llegó esta me llegó esta originales como pueden ver trae el detallito allá atrás de flexfit les ponemos por acá estas son las multicam estas salieron el año pasado a mediados del año pasado me parece y como pueden ver son algo diferentes pero también están muy muy bien ahí está como les digo originales señores las ponemos a un lado y por acá tenemos las clásicas de las clásicas este color yo no lo había traído pero me llamó bastante la atención ya que es un tono como verde azuloso se podrá decir y pues está muy muy padre esta Fox está la mercedes esta con el águila como pueden ver 100% originales esta también que es una de las que más me piden y esta multicam curva que está muy muy padre y las que ya tenía del último drop que había traído son estas esta Fox plexfit delta ojo las deltas son contra el agua por eso el precio es mayor en estas también tengo esta esta ya es clásica y les recomiendo que bueno la mercedes tiempo no digo los precios en un video ya que pues cambian los precios mi proveedor me da un precio luego después me dice ya bajaron luego ya me dice ya siguieron entonces pues no hay un precio pero si con más que nada entonces les recomiendo que vayan a mi instagram me sigan ahí les aclaro dudas de los envíos y pues si gustan o tienen la duda de una gorra que compraron aunque no sea conmigo y no saben si es original o no pueden ir a preguntarme si me da un compromiso si yo lo saco de la duda y pues estar al pendiente porque siguen unos videos después y pues bueno amigos esto es todo si te gustan las gorras puedes dejar tu like suscribirte compartir con tus amigos y si gustas comprar tengo una promoción en la compra en la compra de 2 delta tengo el envío gratis en la compra de 3 clásicas tengo el envío gratis en la compra de 4 snapback tengo el envío gratis entonces pues ustedes pueden mandarme ahí me mandan en direct yo les aclaro la duda me dicen el código postal ahí ya también puedo venderles por MercadoLibre pero me tienen que avisar porque les tengo que hacer la publicación específicamente porque hay veces que me compran 3 o 4 entonces no les puedo tener una pica para todos pues bueno de mi parte es todo espero que estén bien y nos vemos en otro video conmigo